Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televira, el canal católico de la familia, y a su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, cuidemos, cuidemos, esmerémonos por la educación de nuestros niños y niñas. Este concepto que de cuando en cuando traigo a colación, la estimulación temprana. La estimulación temprana comienza, hermanos y hermanas, desde el primer instante, que la mujer sabe que está embarazada. Y ahí comienza la estimulación, y ahí comienza la educación. Abba a ponerle la mamá que se ponga en su barriguita, o que escuche, que escuche, que escuche. Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, para que esta criaturita que se va formando vaya escuchando, Abba bendito y alabado. Que el papá ponga la mano en la barriguita de su esposa y diga, eres hijo de Dios, hija de Dios. Dios te ha puesto en el vientre de mi esposa, pero tú eres una hija eterna de él, un hijo eterno de él. Desde toda la eternidad somos hijos e hijas de Dios. Para eso Dios nos ha creado. Meditación, hermanos y hermanas. Siempre digo, ¿qué sería de una... ¿Qué efecto produce una mujer que durante su periodo de embarazo haga meditación? Meditando sobre su ser, hija de Dios. Meditando en el Abba bendito y alabado. Yo soy hija de Dios. Dios es mi Padre y me ama. Espíritu Santo, desciende sobre mí, despierta en mí la conciencia filial. ¿Qué efecto positivo, cuánta energía de luz, de paz, de amor está transmitiendo esa mamá a su criaturita? ¿Qué efecto positivo de luz, de paz, de vida sobrenatural produce en ese efecto que se va formando una mamá que reciba durante todo su periodo de embarazo la santa y sagrada comunión? Entonces, una mamá y un papá que vivan una vida sobrenatural intensa, una vida sobrenatural consciente, eso va a influir, a incidir positivamente en esa criaturita. Entonces, hermanos y hermanas, encarguémonos, ocupémonos de la educación, leer la Biblia en voz alta. Que la criaturita se vaya familiarizando con la palabra de Dios cuando nazca, cuando nace la criaturita, lo mismo, el Abba bendito y alabado, leer la palabra de Dios. Y claro, no descuidar la educación académica, la ciencia, la física, la matemática, la literatura, el uso correcto del lenguaje, la pintura, la música. Recordemos, hermanos y hermanas, esos versículos de Proverbios 2, 10, 11. Que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y que la prudencia me proteja. Eduquemos, hermanos y hermanas, nuestros niños y niñas. Somos miembros del pueblo de Dios. Dios es la sabiduría, Dios es la ciencia, Dios es el conocimiento. Un miembro del pueblo de Dios debe estar bien educado. Un miembro del pueblo de Dios debe estar bien educado. Y siempre decimos, aquello que el Estado no nos proporciona, que lo proporciona el pueblo de Dios, los dirigentes. Cada sacerdote debe ocuparse de la educación de su feligresía. Formar equipos, voluntariados, hombres y mujeres que han estudiado para que ayuden a los demás a elevar su nivel intelectual. Eduquemos a nuestros hijos e hijas, una educación integral. Y por supuesto, la educación más importante es la educación espiritual. Educar a nuestros niños y niñas en la conciencia de su esencia. Educar a nuestros niños y niñas en la conciencia de su esencia. En la certeza de su esencia. En la relación con los demás nos humanizamos. Tomamos conciencia de esos tres. Yo soy, yo soy un ser humano. Yo soy un hombre, la mujer una mujer. Y el yo soy de tu identidad psicológica. Yo soy Fray José, yo soy María, etcétera, etcétera. Así que también el niño, en relación con lo sobrenatural, tenga conciencia de su esencia. Yo soy hijo de Dios. Nos humanizamos en relación con los seres humanos. Nos divinizamos en relación con la vida sobrenatural. Y por eso estamos insistiendo, hermanos y hermanas, en esta vida sobrenatural. Que así como el niño tiene conciencia de su vida natural, soy un ser humano. El niño no tiene conciencia de que es un ratón, de que es una vaca, de que es un perro. Tiene conciencia de que es un ser humano. Pero adquiere esa conciencia en interacción con otros seres humanos. Tiene conciencia de su género, hombre-mujer, en interacción con hombres y mujeres. Y tiene conciencia de su identidad en relación con otras identidades psicológicas. Hay una expresión psicológica, filosófica, muy hermosa, que dice así. El tú, es decir, el otro, el tú, es la condición de posibilidad de la conciencia del yo. Una expresión psicológica, filosófica, muy hermosa. Yo tengo conciencia de mi yo porque esto es relación con un tú. Yo me autopercibo como un fray, yo me autopercibí en mi tía en la infancia como José por la interacción con un tú. Entonces el tú me hace consciente de mi yo. Entonces yo me voy a hacer consciente de que soy hijo de Dios en interacción con el Padre, en interacción con el Hijo, en interacción con el Espíritu Santo, que los tres intervienen para que esto sea una realidad. Eduquemos a nuestros hijos, hermanos y hermanas. Aprendamos de la naturaleza, como Papa Dios diseñó la naturaleza para que lleguemos a ser seres humanos. Les repito, yo llego a mi conciencia de que soy un ser humano, o llegué, ¿verdad?, de que soy un ser humano, de que soy un hombre y de que soy fray José, José primero, porque el fray vino después cuando me hice religioso, pero primero fue José. Entonces yo llegué a esos tres, yo soy consciente, en interacción con los seres humanos. Que yo voy a llegar a mi conciencia de que soy hijo de Dios en interacción con las cosas sobrenaturales, en interacción con el Padre, en interacción con el Hijo, en interacción con el Espíritu Santo, en interacción con la Iglesia, en interacción con los sacramentos. Eduquemos a nuestros hijos, hermanos y hermanas, tanto en el plano natural como en el plano sobrenatural. eduquémoslo para que por fin lleguemos a esos 35 seres humanos iluminados, a esos 35 seres humanos conectados con su esencia, a esos 35 seres humanos conscientes de su esencia, y con la certeza de su esencia. Y con 35 seres humanos, hermanos y hermanas, el mundo será diferente. Jesús solo cambió el curso de la historia, y 35 seres humanos serían una reproducción perfectísima de Jesús en la historia. que se dé monoprise, hermanos y hermanas, eduquemos a nuestros niños en la conciencia de su esencia. Hay que crear una cátedra, una nueva ciencia, que ya la tenemos realmente, la ciencia divina, esa ciencia la creó Jesús, la ciencia de los evangelios. No hay que crear nada, me retracto, ya todo está hecho. Lo que hay que vivir es el evangelio de Jesús, conciencia de la esencia, somos hijos de Dios. El gran mensaje de Jesús, hermanos y hermanas, fue revelarnos nuestra esencia. El gran mensaje de Jesús fue revelarnos nuestra esencia. Somos hijos de su Padre eterno. Bien, hermanos y hermanas, vamos a iniciar de una vez con nuestra constelación de amor. Señor, nuestro querido hermano diácono, da la respuesta, envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural, pero ustedes desde sus hogares respondan, por favor, con nuestro hermano diácono que siempre nos acompaña, Rafael Martínez. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo apóstol. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, de Santa María Magdalena, de Santa Marta y de San Lázaro. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrelchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Mártir y Santa Blandina Mártir. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan Bautista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pórez. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado eterno y adorado Padre, Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!